Hola amigos, bienvenidos a Animales de Poder. Recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita para recibir nuevos vídeos, comentar y compartir. Y muchas gracias por visualizar. ¡Empezamos! Hola amigos, hablamos hoy de la lechuza como tótem o animal de poder. Al final del vídeo vamos a escuchar el canto de una lechuza. Las lechuzas manifiestan una gran variedad de vocalizaciones, a menudo chirriantes y estridentes. Esta ave solitaria y nocturna ha recibido a lo largo de la historia diferentes significados simbólicos. La lechuza, como el búho, es un animal nocturno que tiene un doble simbolismo. Temidas por muchos, en la civilización china se asocian estas aves con la oscuridad, la soledad, el frío y la melancolía. Son consideradas, por otros, un tótem que ayuda y protege durante la noche, en las fases de oscuridad, sea ésta física o espiritual. Los antiguos griegos atribuyeron la lechuza a Atenea, la diosa de la sabiduría y previsión, que es representada a menudo bajo la forma de una lechuza. Capaz de ver donde el resto solo percibe oscuridad, esta ave hace referencia al conocimiento de lo oculto, de lo que no resulta evidente, de lo que pasa desapercibido a los ojos de los demás, de nuestras profundidades más sombrías, de nuestro inconsciente. La que es capaz de ver donde no ven otros, este símbolo fue utilizado en las monedas griegas y, por lo tanto, también se asoció con la riqueza. En América, atribuyen a esta ave la sabiduría y el conocimiento sagrado. Si la lechuza llega con sigilo a tu vida, te está pidiendo que utilices tus poderes de observación aguda y silenciosa para intuir una situación vital. Haz caso de las señales y los presagios. Estate atento a los sueños. De verdad, la verdad siempre aporta mayor iluminación. La lechuza es la decepción. En la rueda de la medicina del tótem animal, las personas que tienen lechuza como tótem saben más sobre la vida interior de una persona que lo que ella misma sabe sobre sí. Si lechuza es tu tótem o animal de poder, se te está requiriendo que utilices bien tus artes de observación de forma silenciosa y aguda, ya que estás intuyendo una situación muy importante. La lechuza te ayuda a ver toda la verdad. Este animal te trae mensajes en sueños o en meditación, generalmente por la noche. Escucha tu intuición e interpreta tus sueños. Lechuza es un animal nocturno, vinculado por tanto a la luna. Sería la iluminadora de la noche. Para los celtas, era considerada un animal sagrado. Sagrado, búhos y lechuzas acompañantes de grandes magos como Merlín y las Gallag, mujeres sabias, depositarías de la magia lunar. Se creía que las lechuzas podían cambiar de forma y eran vistas como mensajeras de las noidades del inframundo. Soñar con ellas o toparse con ellas en un lugar diferente a su hábitat o incluso verlas varias veces continuas puede significar lo siguiente. Debes aprender a ser independiente y a ver la verdad detrás de cualquier situación. Reflexiona y medita en los próximos días cuando el sol comience a ocultarse, puesto que algo te será revelado. Puedes sufrir una decepción. Sigue tu intuición, ella nunca te fallará. Te aconsejan vivir más intensamente y sin temor a amar. Se aproxima a un periodo de abundancia material. Exiges ser tratado con el respeto que mereces. Debes concentrarte en tu meta y dejar de divagar. Te aconsejan tener el coraje de hacer frente a tus miedos y ver más allá de la situación actual. Hay quienes aseguran que cuando la lechuza canta, anuncia la desgracia y que cuando calla, la fortuna se aproxima. De ser como narran, su voz no resulta inocua para nuestros destinos, ya que si rompe la quietud de la noche, con sus lamentos entrecontados, podría significar que la desventura anda merodeando por los alrededores. Pero si guarda sigilo, sería el presagio de la buena suerte, del fabuloso azar. ¡Gracias! 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 De todas formas, es una suerte escuchar a lechuza. Que os digan lo contrario, sin embargo, vamos a escuchar si es bello o no su canto y juzgaremos por nosotros mismos. Así pues, bien amigos, nos despedimos aquí. Hasta el próximo vídeo. ¡Saludos! Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo.